Salí del bache, puse el parche y fui soltando el astre Deja que me mancho, que me enganche, diles que se marchen Anoto rimas en el margen, cruces en el mapa Pazos de sangre, frases con olor anábal Alicante brilla y corta cual cuchilla El que está en contra, inca la rodilla No hay otra mejilla, muerta estoy tirando millas Compa, haciendo que se rompan como arcilla Desde la sombra aunque solo se pongan mis líneas No me rondan fans, ni sé dónde está Me rondan ideas que de materializar Le dimos baile a la más fea del lugar Tocando en antros a los que da miedo entrar Yo no me miro contigo, sino conmigo Derribo muros nocivos para mis sentidos No persigo ruido, ni muevo los hilos Creo estilos que son corrosivos Vivo raps inaditivos tal y como lo aprendimos Del que te sale del alma y lo plasma sin más Nada que ver con ensambla palabras y nada que contar Haciendo que ardan sus tablas con magma verbal No quiso en descargas ni en visitas, solo en reventar Eso que da más que letal es un somnífero Y si van a matar será de aburrimiento soporífero Ni flow, ni son, ni swing, son horas margecina Admítelo, tienes tips de primera Pero tus temas son miseros No dejan secuelas, son efímeros Para siempre queda nuestra estela llena de letras Y shows eterno vínculo sagrado Yo no prometo en vano cumpliendo con lo acordado En cada extremo, cada tramo Una gorrita y ya tienes estilo urbano Luego te tomas una coronita y te crees mexicano Y así vamos, desconcertados por los malos tragos Con metas lejanas, vida insana y sueños muy caros Como espartanos hasta que caigamos Sobre DM o samples del piano donde se aflotamos Mejor solo que cortado el enfado cotidiano Estaban pesados, todo pa' ti, te lo regalo hermano Estamos a otra cosa, retándole a nuestras diosas Quitándonos nuestras losas, viajando entre nebulosas Con más gas, unión finosa Al final la mierda que soltáis se emboza Se acaba en las hojas que pasan tras la derrota Dales de beber de su veneno, pero solo es suero Es distinto, sonar fresco, leer al nuevo, escupa cero Frío, solo dejad nacer lo mío, hacedme el vacío Vuelved y ver en que lo he convertido Y es que el chiste es divertido hasta que cansa Y mentiras con patas cortas terminan en caras largas Antes de empezar y ya le están pegando rampas Luego yo lo que hago es rampas, o lo saco de la cancha ¿VAB! ¡ Russian! ¡Ross, armour! El cuerpo quiere decir que se met** ¡Riuven! Cú main subir, júlias ¿Mi corazón? Rebolla en Ras Sonido, abansón Un principio de Candy della Rosalía Rebolla en Ras O query y esto Toc개 tu coronavirus Abre la panora Si Attack Chau.